La República Dominicana reabrió el comercio con Haití suspendido desde hace casi un mes, pero el vecino país decidió mantener su puerta cerrada, imposibilitando la entrada a territorio dominicano de sus ciudadanos. El pasado 15 de septiembre, el gobierno dominicano cerró por completo la frontera con Haití, en represalia de la construcción de un canal que busca desviar el agua del río fronterizo Masacre hacia territorio haitiano. Casi un mes después, el presidente Abinader decidió abrir el comercio, aunque limitado a través de lo que bautizó como corredores comerciales, bajo fuertes controles de seguridad. Tras abrir el portón por la provincia dominicana de Dacabón, apertura que se hizo con retraso debido a un incendio en el mercado, las autoridades dominicanas observaron que Haití decidió mantener su portón cerrado, afectando así a la reapertura del comercio. Un incendio se declaró en el mercado binacional de Dacabón en la frontera entre República Dominicana y Haití sin que causara víctimas, pero sí importantes pérdidas materiales, según informaron los bomberos en la zona. Se estima que una veintena de locales han resultado afectados por las llamas en el principal mercado binacional fronterizo de República Dominicana. El fuego se declaró en un módulo del mercado, donde los vendedores tienen su materia, agregaron los bomberos de Dacabón al noroeste de República Dominicana. Ahora se dio inicio a las investigaciones a cargo de la Policía Nacional y de Inteligencia, para ver qué pudo causar el fuego. Y por el momento se desconoce si el incendio se declaró de forma fortuita o si pudo haber sido provocado. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pago de 10 mil pesos como garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica a 11 de los 23 deportistas que fueron detenidos al presentar documentos falsos durante una solicitud de visa en la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Mientras que a 12 de ellos se les impuso la misma medida, pero con la diferencia de que la garantía económica es de 15 mil pesos. De acuerdo a la acusación, el grupo compuesto por judocas viajaría para participar en un evento deportivo del 20 al 26 de octubre en Albanic High School en el 603 Sky Road en Estados Unidos. De ser autor de homicidio voluntario en perjuicio de Elisa Muñoz Márquez. Y finalmente el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia condenó a la Policía Nacional al pago de una indemnización ascendente a 5 millones de pesos como justa reparación por los daños sufridos en favor de los padres de Elisa Muñoz Marte de 32 años de edad, muerta a tiros junto a su pareja con el Eusebio Díaz Ferrer de 35 años a manos de agente de esa institución en 2021. Tras dar lectura a la sentencia del caso de la pareja de esposos evangélicos muertos en Villa Altagracia, el Tribunal indicó que acogió la Constitución en Acción Civil de Marino Antonio Muñoz Concepción y Exmérita Martes Final, padres de Elisa Muñoz Marte. En tanto que fueron hallados culpables y condenados a 20 años de prisión el razo Guillermo Rosario Melo y el coronel César Maríñez Lora, quien se desempeñaba como el supervisor jerárquico de la patrulla policial que el 30 de marzo de 2021 dio muerte a la pareja de esposos que se desplazaba en un carro hacia Santo Domingo junto a otras dos personas después de participar en una actividad religiosa. ¡Gracias!